Es que esta canción sí es romántica, pero yo la hice a mi estilo. Del uno al diez, te quiero mil. Eres más que perfecta para mí. Te juro que no hay nada que no me gusta de ti. Eres otro nivel, porque hay niveles. Fin la suerte me dijo que sí. Me hace falta cara para mi sonrisa. Y lo que me sobra son estas inmensas ganas de comerte a besos. Yo no sé qué me hiciste, pero no dejes de hacerlo. Y sí sabe lo que hizo, ¿no? ¿Qué hizo? Eres la persona más especial a la que por nada pienso dejar. Mientras más te conozco, más seguro estoy que tú eres para mí. Que yo soy para ti. Dime, ¿y cómo no te voy a amar? Si nunca habías sentido nada igual. Quitaste mis temores y me diste una razón para vivir. Qué bien que estés aquí. Del uno al diez, te quiero mil. Ay, pero qué belleza, qué chulada. Mira, Jorge, a mí rara vez se me moja la pantufla. Se me derrite la casadilla. Ay, comadre. Ayer le dijo lo mismo a Josie. No, es que Josie cantó bonito. Yo lo estaba viendo. Pero tú cantas también muy bonito y con sentimiento y todo lo demás. Trajo un aparato, un tubero. Ah, un tubero. Pero tú así capela solamente y me hiciste que se me mojara la pantufla, ¿verdad? Y yo, Rosacocha, de verdad. Es que la cosa es que se frunza. Que se frunza la pantufla. Que se frunza la fábrica de Nutella. Que se frunza. A la gente que nos escucha y a la gente que escribe. Cuando tú escribes una canción y tienes que ir con una persona y tienes que trabajar la canción de lunes al viernes, ya no se te frunció, ¿eh? Una canción es en ese momento. Hay una canción, y quiero que vayan y visiten también mi canal de YouTube, que se llama Secretos de mi memoria. La historia es muy simple. La vieja no me quiso. Ah, ¿te pasó alguna vez desde tu vida? Y tú la escribiste, esa canción. Realmente, sí. La vieja no me quiso. O sea, fíjate. ¿En serio? Pero si eres bien encantador, ¿qué le hiciste más bien? No. ¿O qué no le hiciste? No, es que está bien fuerte la historia. Cándanos un pedazo de Secretos de mi memoria. Y sin embargo se repite la historia. Te sigo amando aunque no debería. Y en los secretos de mi memoria siempre soñé con verte un día. Pero oye, es que es la metáfora. Tomás soñaba. Lo real fue que lo platiqué en la mañana y tal Cristo que lo platiqué. Y es la mejor canción creo que he escrito yo. Un libro que quería escribir. Pero luego, ahorita te platico el libro. Él me dijo la doña, no quiero que molestes a mi hija. Yo tenía 16 años. Entonces, yo estaba bien jodido. Pobre. Yo no sabía que era pobre. No sabías ni para qué servía. O sea, pensabas que nomás era por nar. No, bueno. O sea, también hay una edad. Como el conejo, ¿no? En la que tienes derecho de no saber ni para dónde vas. Ni para atrás ni para adelante y a ver qué quiero hacer, ¿no? Pero, por lo pronto, yo era como un pequeño trovador que andaba nomás ahí brincando por la vida, ¿no? Entonces, dice la doña, como que su hija daba para más, ¿me entiendes? Y entonces, yo fui con la morra y le dije, pues sí le dije, oye, pues fíjate que así está el rollo. Tu jefa no me quiere. Exacto. Sí. Y me dijo, no, pues que está bien, es que la neta yo no me puedo casar con un ranchero sin talento y sin inspiración. ¡Tómala! ¡No! Sí me dijo eso. Entonces, pues pobre ella, ¿verdad? Porque, eh... ¡Mírame! ¡Pobre de espíritu! No, porque, porque realmente el primer enamoramiento, pues es bueno. Es, es bueno y, 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 y es muy honesto. Le escribí varias canciones a ella. Cuando surgió esta canción, yo me la encontré a ella después en un banco. Dije yo... ¿De madera o de eso donde se deposita? No, banco, banco, banco. Banco para meter, señora. Ah, es algo serio, por favor. ¿Por qué es serio? Ya había ganado mi primer millón, pues como, como los otros vatos. Ya había ganado mi primer millón y entonces yo iba para el banco y dije, voy a medir una cuenta en este banco y acababa de comprar un carro que era dos mil doce... No, no. ¿Dos mil qué? Eh, del año. O sea, un carro del año con quemacocos, pues. Entonces, me ve la morra y me dice, ese es tu carro, este es del rancheros. Vamos, le dije yo, sin aspiraciones.